Escrito por Shell Silverstein Había una vez un árbol que quería mucho a un niño. Todos los días el niño iba a visitar al árbol. Recogía sus hojas. Con ellas hacía coronas. Y jugaba al rey del bosque. Trepaba por el tronco del árbol. Se balanceaba las ramas. Y comía manzanas. También jugaba a las escondidas. Y cuando el niño se sentía cansado, descansaba en su sombra. El niño también amaba al árbol muchísimo. Y el árbol se sentía feliz. Conforme fue pasando el tiempo, el niño se alejó, dejando al árbol solo por varios tiempos. Pasó varios tiempos, hasta que un día el árbol divisó desde muy lejos. ¿Cómo se acercaba la figura del pequeño, al que había conocido tiempo atrás? Rebosante de alegría le dijo, ven amigo mío, sube por mi tronco, mécete en mis ramas, come manzanas y descansa en mi sombra y sé feliz. El niño, que ya se había hecho un joven, le respondió. Soy muy grande para jugar y trepar. Ahora he crecido y necesito dinero. Quiero comprarme muchas cosas para divertirme. ¿Qué? ¿No me puedes dar dinero? Lo siento, yo no tengo dinero. Solo tengo hojas y manzanas. Pero si quieres, puedes subir por mi tronco y colgar en mis ramas y cortar las manzanas. Y las podrás vender en la ciudad. Y así tendrás el dinero que necesitas y serás feliz. El joven no lo pensó dos veces y siguió la sugerencia del árbol y recogió las manzanas. Y desapareció en el horizonte sin dejarse ver más y el árbol se sintió feliz. El árbol permaneció solo por muy largo tiempo y se sentía triste. Varios años más tarde, el árbol vio que se acercaba a su viejo amigo. Ya adulto, lleno de alegría, le dio la bienvenida diciendo, Ven amigo amigo, juega conmigo como antes. Trepa por mi tronco, colúmpete en mis ramas y descansa en mi sombra y sé feliz. No, no tengo tiempo para subirme en tus ramas. Lo que necesito es una familia. Una esposa, hijos, una casa en donde vivir. ¿Tú me puedes dar una casa? Lamento no tener una casa para ti. El bosque es mi hogar. Pero si quieres, puedes cortar mis ramas y construir una casa y ser feliz. La respuesta no se hizo esperar. Y así, él cortó sus ramas. Y se las llevó para construir su casa y el árbol se sintió feliz. Pero el adulto se alejó por mucho, mucho tiempo. Muchos años pasaron y el árbol divisó de lejos la figura de un hombre. Lo reconoció y se emocionó tanto que apenas podía hablar. Ven, ven amigo amigo, juega conmigo. Trepa por mi tronco y sé feliz. Estoy muy viejo y triste para trepar y jugar. Quiero navegar lejos, lejos de aquí. Lo siento no poder ayudarte porque ya queda poco de mí. Pero si quieres, puedes cortar mi tronco y construir una canoa y navegar lejos de aquí. Sin pensarlo, el hombre cortó el tronco. Construyó una canoa. ¡Vamos! Y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz. Pero no tanto. El tocón que había quedado del árbol permaneció solo durante muchos años. Hasta que un buen día vio cómo se acercaba lentamente un anciano con el semblante del niño. Con voz triste, el tocón susurró. Lo siento, amigo mío, pero no tengo nada más que darte. Ya no tengo manzanas. Mis clientes son muy frágiles para comer manzanas. Ya ni tengo ramas, así que no podrás columpiarte de ellas. Estoy muy cansado para columpiarme en ramas. Ya no tengo tronco. No podrás trepar por él. Estoy muy viejo para trepar, tronco. Lo siento. Quisiera tener algo que darte. Pero ya no me queda nada. Solo soy un simple tocón. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Ya no necesito mucho. Solo un lugar en donde descansar. Estoy cansada. En este caso, siéntate si quieres. Un simple tocón es bueno para sentarte, descansar y ser feliz. El anciano lentamente se sentó y el árbol se sintió feliz. Este árbol no es como ningún otro. Este fue el árbol generoso. Gracias. 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 Gracias.